La cacería, tala de árboles, minería ilegal y narcotráfico son sólo algunos de los delitos que se atiende por parte de las autoridades nacionales en el Parque Nacional Corcovado aquí en la zona sur. Jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación sostuvieron un encuentro en Corcovado y realizaron un patrullaje para constatar la problemática en esta zona. Entre los acuerdos que se tomaron están a ser los megaoperativos ambientales, reactivar convenios de cooperación, capacitaciones y trabajar en la construcción de algunos puestos de control en el parque. Una que es el área de la conservación, el tema de las maderas preciosas, el tema de olería, cacer ilegal y otro gran tema que es el tema del narcotráfico que se da en la zona sur, sobre todo en el tema acuático, cerca del Parque Nacional Corcovado. Y bueno, hoy nos hemos reunido con los principales funcionarios, personeros de esta área en el sector, con nuestros directores de área, pues para hacer y desarrollar operaciones en conjunto enfocados en estos temas. Estamos trayendo a Osa, que es un lugar que tiene unas condiciones, tanto de concentra delitos ecológicos como la extracción de oro y la cacería, como delitos ya de orden más de seguridad como son los del narcotráfico, cosas que también están ocurriendo cada vez más aquí en el... Los dos ministerios hemos considerado que la zona de Corcovado, la zona de la península de Osa, la zona sur, es una zona muy importante para abordar, hacer un trabajo conjunto y unir los esfuerzos de las dos instituciones. Si unimos y mantenemos estos esfuerzos, tendremos estos parques por muchos años y a la vez combatimos el narcotráfico, que para nosotros es un concepto temporal si logramos establecer las estrategias adecuadas para erradicarlo de esta zona. Los trabajos que se estarán programando para los próximos meses en Osa se llegarán a reforzar con el radar que recientemente recibió el Servicio Nacional de Guardacostas por parte del Instituto Costarricense sobre Drogas. El Parque Nacional Corcovado es uno de los más visitados por el turismo internacional que viene a observar especies como la danta, los pájaros carpinteros, caimanes y otras especies que se pueden observar en Corcovado.